...ir siendo hombres. Los amos de los esclavos no son. Bueno, pero esto ya dejemos un poco de política. El hombre está en la existencia para ser, para llegar a ser. Bueno, esto es existir. Luego, el hombre entiende lo primero. Yo no soy yo, pero se me da el tiempo para llegar a ser yo. Si yo aprovecho el tiempo, las circunstancias, esto no es del tema, es muy largo, si aprovecho yo, si me embarco en la vida y doy de mí lo que debo dar, yo voy creciendo hacia mí. De forma que llegará un momento en que yo llegue a ser yo. Yo no soy yo, pero si aprovecho el tiempo, cada vez el yo que no soy se acerca más al yo que yo soy, que no soy, ¿no? Pues cuidado, el yo que yo soy es el que no soy, y el yo que no soy es el que soy, esto se entiende, ¿no? La fotografía que no soy es yo, y el yo que soy yo ahora no es mi yo. Luego, el yo que no soy, el yo que soy es el que no soy, y el yo que no soy es el que soy, y no son juegos de palabras, está bien, claro. Yo soy más yo dentro de cuarenta años que ahora, evidentemente. Se dan cuenta lo importante que tiene el tiempo, ¿eh? O sea, yo sin tiempo, el yo que yo soy, ahora, prescindro del tiempo que me queda, ¿no? El yo que yo soy fuera del tiempo no es nada. Ven como el número no es nada. En cambio, el yo que yo soy a lo largo del tiempo, este es mi yo, ve como el fenómeno lo es todo. José lo está presente sin que Heidegger nos lo diga, ¿verdad? Luego, el yo que yo soy no es mi yo, no hay interés, no es nada. El yo que no soy, pero al cual camino, hacia el cual camino, es el yo que no soy, pero que con el tiempo me acerco a él, este es mi verdadero yo. Y ahora viene, y termino ya, porque hemos de comentar un poco después. Este hombre, lanzado en el tiempo y entendido que tiene la tarea, venimos al mundo con una tarea, ¿cuál? La de lograrnos, porque no estamos logrados, yo no soy yo. Pero si yo no soy yo, tengo una tarea de hacer que yo sea yo. Para eso se me da el tiempo con todo el envoltorio que Ortega conocía magníficamente, las circunstancias. Yo me lanzo en el tiempo y camino por el tiempo y aprovecho el tiempo. Cada vez el yo que no soy, se acerca más al yo que yo soy, que todavía no lo soy. Muy bien. Y llega un momento en que el yo que camina, ya está muy cerca del yo, fijo que es el final, ¿no? Y el día en que se tocan, el día que coinciden el yo final con el yo que se le acerca y superpuestos coinciden, ¿qué pasa? Hombre, como existir es estar en el tiempo para lograrse, el día que los dos se tocan, es que se ha logrado. Deja uno de existir. Eso se llama la muerte. La muerte no es más que, que es dejar de existir. ¿Claro? Y entonces, ¿qué sucede cuando uno deja de existir? Hombre, es que uno deja de existir no por un fenómeno interior al existir, no. Es que el existir es suicida. Cuando uno existe tan densamente en el tiempo, que velozmente se acerca a lo que es su verdadero ser, su fotografía, entonces está reduciendo cada vez más su existencia. Luego, la verdadera alegría de la existencia es dejar de existir. Es suicida la existencia. ¿Claro? Si yo en dos días me lograra, en dos días dejaría de existir. Si yo necesito ochenta años para ver, ochenta años que debo existir. Cuando el que camina, el que no es, camina hacia el que es, ¿no? Y se acerca, y en un momento dado lo toca, es cuando tú dirás, ahora soy yo. En ese momento dejas de existir. Y aquí termina la filosofía existencial, porque deja de existir. Claro que los alumnos pillos le preguntan a Heidegger, ¿y después? Y Heidegger dice, la filosofía existencial no sabe nada, porque se rompe la existencia en este momento. Pero, si queremos cabalgar un poco sobre la fantasía, que no es de filosofía, dice, nos podremos permitir un lujo de decir, si la vida va de más materia a menos materia, y el hombre todavía es una materia con vida, si en el momento en que uno deja de existir, curiosamente se desmaterializa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando uno deja de existir, lo que es material, se queda ahí. Hay que pensar que en aquel momento estalla la vida. Claro, si la vida es un proceso de materia, a no materia, cuanta más vida, menos materia, y cuanta más materia, menos vida. Entonces resulta que el hombre que es materia, o vida en la materia, y existir significa cada vez alejarse de la materia inicial, para llegar más al ideal, que es la vida, hay que pensar que, si sucede curiosamente, que cuando uno deja de existir, al mismo tiempo se desmaterializa, es que ha entrado toda la vida. Y como resulta que la vida, das Leben, es lo mismo que das Sein, como resulta que la vida es lo mismo que Ser, hemos de pensar que, sobre esta línea, en vez de decir, como dicen los franceses, una chinita para Sardin, que aquí se apaga la llama, que aquí se apaga la llama, lo que hemos de decir es que aquí está el Ser. Y a otro alumno guapo que dice, profesor, y cuando tú dices Ser, o Absolut, ¿quiere usted decir God? Son ganas de complicar la vida del profesor, ¿verdad? Cuando usted dice el Absoluto, porque aquí claro, aquí es lo relativo, ¿no? Y cuando lo relativo, que es material, desaparece, aparece lo Absoluto de golpe. Pero lo mismo, en la misma eclosión de lo material, sale lo Absoluto. O sea, lo que tú ibas buscando de golpe, lo agarras. Es tu Ser. Y entonces has dejado de existir, que es lo mejor que te puede suceder, y has entrado en una etapa que nuestra filosofía no alcanza, porque es existencialista, pero que podemos intuir que es una realidad, no filosófica, sino metafísica, más allá de la fisia y de la filosofía, que la mamá no es el Ser. Entonces este es el dominio, es das Reich Gottes, es el dominio de Dios, esto, pregunta el alumno, y Heidegger, muy correcto, dice, si usted me dice lo que entiende por Gott, yo lo diré, lo que entiendo, y la respuesta. Claro. Pero en realidad es muy importante que Heidegger pare aquí, muy honrado, hablamos de existencialismo, porque Heidegger dice, de este, que tú dices a ver si es Gott, si es Dios, y si yo pienso que es lo mismo que yo estoy intuyendo, te diré una cosa que sé perfectamente, una cosa se ve esto, si aquí arriba hay algo, aquí no existe, no existe, el existir, fíjate, existir, es estar en el tiempo para ser, si Dios es algo, no está en el tiempo para ser, ¿verdad? tú crees que Dios está no siendo, todavía está haciéndose, no, entonces no existe, solamente se puede hacer a nivel intencional, de mucha importancia, la intención no es una cosa de esencia, es también descriptiva, y de hecho las morales del mundo, estoy citando a Heidegger, creen que es tan descriptiva la intención, que la juzgan, lo cual es muy serio, eso es un pecado, que describe en tu intención, quien sabe si lo que has hecho es un pecado, son descriptivos, las morales del mundo, las más conservadoras, la cristiana, por ejemplo, es descripcionista, es existencial, no sé, no se puede jugar, Heidegger era un monstruo de pensamiento, una maquinita de pensar, una maquinita de pensar, no tenía desperdicios, bueno, pues si la moral, la más clásica, la más severa, es descripcionista o descriptiva, que cree que incluso la intención se puede juzgar, se puede etiquetar, como se hace, es que en realidad la intención, es una forma del ser del hombre, o del no ser del hombre, que se puede, que tiene fenómeno, que se manifiesta, malograrse, o lograrse, es un acto de la intención, el ser que yo soy, no se puede perder, sino sobre lo que yo soy, y no se puede ganar, sino sobre lo que yo soy, y como lo que yo soy, lo soy internamente, aunque sea restrictivamente, resulta que en mi interior, es donde se hacen las opciones, la opción, Sartre la sacará mucho, las opciones, y estas opciones, son de mi interior, y son los que dan bondad, o maldad, a mis decisiones, esto tiene mucha importancia, por lo tanto, no hay una moral exterior, sino que hay una moral destructiva, interior de cada uno, de hecho, cuando yo decido una cosa, y la decido, a nivel humano, esto quiere decir, con recta intención, esta cosa siempre es buena, para mí, se entiende, no me puede hacer daño, no obstaculiza, mi caminar hacia el ser, y cuando yo, a nivel mío, decido una cosa, con mala intención, o sea, por tanto, por debajo del nivel humano, lo malo nunca es de nivel humano, por debajo del nivel humano, esto, aunque sea bueno, obstaculiza mi caminar, el ejemplo de la esclavitud, si yo creo que, dominar esclavos, es una cosa bien hecha, y domino esclavos, yo sigo caminando hacia mí, porque a nivel de intención, la gente dirá, esto se está cargando la sociedad, no, no, no corran tanto, no se la carga, todo lo contrario, se carga lo que se carga la sociedad, que es muy diferente, pongan ustedes, más allá de la intención, la bondad o la maldad, en la ley, por ejemplo, y entonces, no sé cómo se carga la sociedad, el legalismo destruye las sociedades, el hombre que obra según la ley, y no según la conciencia, es a nivel de animal, de riendas, está dirigido, el hombre no puede decidir según la ley, lo que pasa es que la ley se supone que es un producto de conciencias, se supone que no se da muchas veces, se supone que la ley es un producto de conciencias, pero más allá de la ley, está la conciencia y por encima, no hace falta decir que esto es puro cristianismo, pero esto es de Heidegger y de su filosofía legal, nos hemos ido un poco, el fabricador de esclavos que cree que esto está bien y lo hace, camina, en cambio, el fabricador de libertades que cree que esto está mal y lo hace, no camina, no camina hacia así, siempre el perjudicado es él, claro, el perjudicado es él, pero en el conjunto de la evolución, cualquier perjuicio de cualquier particular, es un ruido en la máquina, no se olviden de esto, está claro, un tornillo que se afloje en una máquina pone ruido y la máquina va mal, bueno pues, si yo me malogro, me malogro yo, pero el individualismo, bueno, esto no lo puedo decir, el individualismo es una de las formas más subhumanas para el existencialismo, el existencialismo es personalista, no individualista, entonces yo digo, ah no, yo como individuo me salvo o me pierdo, y es cosa mía, no es cosa pura, que un detalle de la creación se salve o se pierda, es un tornillo flojo en la máquina, hace ruido, y es cosa, pero si yo me pierdo, conmigo se pierde inmensidad de la evolución, y si yo me gano, conmigo se gana inmensidad, con lo cual empieza a aparecer lo que es compromiso, junto con el malograrse, estoy comprometido con toda la máquina, si yo me pierdo, le va a doler a la materia, al vegetal, al animal, y al hombre, entonces, el individualismo es lo más monstruoso que existe, cuando yo digo, yo crezco y los demás se pierden, bueno, esto ya es monstruoso decir, pero es que además resulta, que cuando dices esto, tú te pierdes, y los demás no, el egoísmo te pierde, aquí no a los demás, y al revés, cuando los demás se ganan, te estás ganando tú también, cuando los demás se logran, te estás logrando tú, veamos el malograrse, en concreto, y en fórmula matemática, sería esto, yo no soy yo, pero dentro del tiempo, cabalgo a ser yo, y cuando yo llegue a ser yo, se juntan los dos yo en uno, y yo dejo de existir, porque ya no tengo razón de existir, si ya me he logrado, y existir es para lograrse, yo dejo de existir, y si yo camino de tal manera, que mis decisiones y mis compromisos, son voluntariamente erróneos, y por tanto, pierdo el tiempo, hay la palabra, perder el tiempo, decide to for a leader, esto es terrible, perder el tiempo es, es lo más horrible que uno puede hacer, fíjense otra vez el compromiso, perder el tiempo, si yo pierdo el tiempo, resultará que, los 80 años, que son mi yo, mi fotografía, suenan 20 años antes, porque he perdido 20 años de vida, 20 años antes de que yo llegue a mi fotografía, y entonces resulta que, yo dejo de existir, sin haber llegado a ser yo, eso se llama, malograrse o perderse, perder el tiempo, es perderse, no para que decir frases en alemán, que son tontas, pero es que está muy bien dichas, ¿no? Die Zeit zu verlieren, ist sie zu verlieren, perder el tiempo, es perderse así, es exactamente lo mismo, cuando tú pierdes el tiempo, te pierdes tú, porque el tiempo está pegado, es el caballo que nos lleva al ser, entonces, si tú te enredas por las cosas, primero sonará la campana de tu final, que tú hayas llegado a tu final, tú te habrá un boquete, un brazo, gana, un abismo entre lo que tú eres, de verdad, digamos no eres, y lo que te harías haber llegado a ser, esto se llama perderse, malograrse, ¿y qué sucede cuando uno se malogra? Pues se malogra, se malogra él, pero con él, todo el esfuerzo que él representa de la creación, si las piedras empezaron a evolucionar, para llegar hasta mí, y yo me pierdo, diez mil millones de años de evolución, en mí se pierden, o sea que somos el fruto, de un esfuerzo de liberación, de miles de millones de años, liberación de, digamos de la materia, para entendernos, liberación, la conciencia es la punta luminosa, de un esfuerzo de evolución, bueno, diez mil millones de años de empuje, para lograrme a mí, si yo me malogro, se han perdido en mí, en los demás, no, pero en mí, sí, la puntita de la evolución que pasa por mí, y que me empuja a lograrme, si yo no me logro, todo eso se ha perdido, en mí, lo cual es terrible, otra vez el compromiso aparece, estamos comprometidos, con toda la máquina de la evolución, con todo el esfuerzo, no, yo soy el terminal, en este momento, de una línea evolutiva, de miles de millones de años, en este momento, si tengo discípulos, o hijos, o lo que sea, ellos serán luego el terminal, yo en este momento, soy el terminal de una línea, y si no llega, no llega, no llega, y qué pasa si uno se maloga, bueno, aquí estamos otra vez, recuerdo, en filosofía existencial, más allá del existencialismo, no sabe nada del existencialismo, y estamos hablando de existencialismo, Heidegger, ya he dicho en el diálogo, que le gusta empujar desde aquí, desde abajo esta línea, no es nuestra, el hombre llega hasta aquí, entonces el texto, le gusta empujar desde aquí, pero cuando se asoma, vuelve atrás en sí, y sobre todo, si tú desde abajo le empujas, un poco se asoma más, más se resiste, no quiere que le llamen, ni creyente, ni que le hablen de la otra línea, pero sí dice que tiene intuiciones, tenemos intuiciones, y otros caminos, André Vega siempre las tiene, otros caminos siempre los tenemos, pero en filosofía existencial, no tenemos otros caminos, una cosa sabemos, y es que, hay la posibilidad, de que uno pierda el tiempo, y que por tanto, el tiempo que la evolución, había calculado para mí, termina antes, de que yo me haya logrado, esto no es culpa de la evolución, pues esto sale todo combinado, perfectamente combinado, la culpa es mía y voluntaria, porque resulta que el hombre, que no quiere lograrse, no se logra, entonces, existencialismo precisamente, y si no se logra, ¿qué pasa? En primer lugar, lo que llaman muerte, incluso en filosofía, para nosotros es, dejar de existir, pero es que la muerte, de dejar de existir, solamente se produce, cuando uno deja de existir, porque ha llegado a ser, entonces, lo primero que habría que decir, en filosofía, es que, cuando uno se muere, antes de tiempo, no se muere, porque morirse, es dejar de existir, cuando se ha llegado a la meta, pero si alguien se muere, antes de haber llegado a la meta, parece que se muere, pero no se muere, ¿qué significa esto? camina y estudia, estamos en descripción, es que, es muy típico, ustedes deberían, me gustaría que supieran, que uno de los discípulos de Cádiz, que es el padre Rainer, que lo cogió tarde, y ha escrito un librito sobre la muerte, que es magnífico, en estos términos, es la teología de la muerte, es existencial, que es muy importante, porque, no solamente te dice esto, que uno, uno, se muere, no se muere, uno, cuando se muere, uno no se muere cuando se muere, y a veces uno, se muere cuando no se muere, esto está muy bien dicho, es muy existencial, sino que es que además, otra cosa mucho más seria, es que, vamos a simplificar, si uno se muere, antes de tiempo, ¿qué puede significar esta palabra? vamos a ver, o es que se muere alguien, antes de tiempo, claro, tiempo, es tiempo, es el caballo, que nos lleva, la posibilidad, de llegar hasta nosotros, entonces, si uno se muere, antes de tiempo, significa que uno se muere, porque ha descabalgado, o sea, porque uno se ha puesto, fuera del tiempo, ah, entonces seguramente, se muere mucha gente, antes de tiempo, sin darnos cuenta, que se muere, porque es que resulta, que llamamos morir, a un hecho muy concreto, que es, el dejar la materia, pero nadie nos garantiza, que esto sea morirse, y de hecho, ahora viene lo existencial, nadie se muere igual, nadie, ha visto morirse a nadie, estoy convencido, hay que haber visto morir, a mucha gente, para darse cuenta, de que nadie, ha visto morirse a nadie, no, no, la gente se muere, terriblemente sola, terriblemente sola, inacompañablemente sola, hay una señora especialista, en el mundo, Elizabeth Kribler Ross, que es una médica, suiza, discípula de Heidegger, y compañera mía, poco mayor que yo, que está en Norteamérica, y hace 35 años, que se dedica, a moribundos, protestantes, y hay que tener unos libros, muy buenos, sobre moribundos, pero que muy buenos, la última hora, por ejemplo, La agonía, Vianx, muy serio, y después, quizá ustedes, si se fijan, habrán visto un libro, de Moody, vida después de la vida, pues el prólogo, es de esta, realiza el espíritu de Ross, lo cual es una garantía, porque está hablando con bromas, es una doctora, que dedica su vida, casi casi como misionera, a asistir a moribundos, y conoce todas las muertes del mundo, y entonces acceda un libro, como acompañar, a un moribundo, que al final, dice que no hay forma, lo más que puedes hacer, desde miles de kilómetros, dejarle entender, que es el final, dejarle entender, que está cerca de él, pero el muerto, se muere, a millones de kilómetros, lejos, lo que sabemos de la muerte, es puramente descriptivo, fenómeno, vemos que uno se muere, desesperado, y a lo mejor, era un santo, si uno se muere, lo que tú ves, es el cuerpo, pero la muerte, no se realiza, se realiza en el milagro, de besarse por primera vez, lo dice Jairo, cuando tú te encuentras contigo, debe ser maravilloso, te besas por primera vez, ahora no te besas, y si te besarás, no te besarías, porque tú no eres tú, pero llega un día, que te besarás, y debe ser de maravilla, y ahí te mueres, bueno, pues este beso, no lo ve nadie, esto se realiza en el santuario íntimo, de cada uno de nosotros, pero no sabemos lo que es la muerte, de hecho, hay muchos muertos que viven, y muchos vivos que mueren, luego, sabemos descriptivamente que sí, que el fulano de tal, se ha muerto desesperado, que raro si era tan bueno, y al revés, que fulano de tal, que era un criminalote, bueno, criminal, creíamos que era criminal, vete a saber, pero criminal oficialmente, ha muerto como un santito, claro, pues tuve la descripción, nada más, pero lo que ha pasado dentro, donde se han juntado el ser y el no ser, eso no sabes tú nada, quiero decir que, bueno, esto es un ejemplo para decir por dónde va hoy, la filosofía existencial dentro de la teología, ya, los muertos mueren muy solos, claro, claro, y el lugar donde yo me encuentre con yo por primera vez, ¿quién de vosotros me va a acompañar? si es un camino que he hecho yo solo, no va a acompañar nadie, lo que pasa es que hay que decir, que posiblemente es el momento, bueno, posiblemente, ciertamente, es el momento más delicioso de la vida, el beso, que me voy a dar yo cuando me encuentre, eso León Bluat, lo destruyó de maravilla, ¿conocéis a León Bluat, no?, el jefe de los grandes pensadores franceses de principios de siglo, por Clodel, por ejemplo, de Valerí, de Moriak mismos, León Bluat se moría, y tenía, como tenía el riego mal, pues, venía y se iba, venía y se iba, y una vez que vino, ya en el hecho de muerte, que se moría, vio que los grandes discípulos, Clodel, entre ellos, que es el que lo cuenta, lloraban, y les reprimió, con tu energía, o llorar, ¿no?, mirad, yo he escrito muchos libros, y he hablado muchas veces, cada vez que he escrito un libro, o he hablado, sentía que yo tendía las manos hacia una cara, pero cuando la tenía a punto de tocar, se me iba la cara, siempre más allá, y así cada año, y cada año, cada vez que escribía algo, me acercaba la cara, pero se me iba, le veía los rasgos, pero no acababa de ver la fisonomía, era agradable, le tendía las manos, salía un libro mío, pero tampoco era agradable, mira, ahora, piedra por piedra, se desmorona la última pared, ya aparece la cara, y lloráis, él solo iba para allá, ¿por qué vas a llorar? si es seguramente el momento más delicioso de la vida, se está trabajando, ya muy en serio, y Elizabeth es la que trabaja en serio, para ver si logramos, que nos muramos como Dios manda, porque la muerte, la muerte, desciende lo mejor que nos puede suceder, es lo más triste que nos pasa, se trata de acreditar a la muerte, ya que está tan desacredita, bueno, pero esto es, también otra vez irnos, hoy por los campos del existencialismo, se puede uno ir, y viajar, en Boeing, 300 años, y volver y decir, he visto, dos metros, esto es maravilloso, malograrse significa que, conmigo se malogra, mucha cosa, y significa, que, eso es lo que, Heidegger ve, que si se malogra, quizá no se malogra, en el momento en que parece que se malogra, puede uno morirse antes de tiempo, posiblemente, a lo mejor yo mismo ya estoy muerto, antes de tiempo, quizá no sucede el morirse con la muerte, quizá no sucede, pero supongamos y apretemos las cosas, y hablemos de malograrse, una cosa es cierta, si yo me muero antes de llegar a la dimensión mía, algo no ha funcionado en mí, las religiones de la tierra, le llaman a esto la condenación, ¿qué significa condenarse? significa que uno, ha llegado a la dimensión del ser, sin ser, pero una cosa es cierta, para llegar a la dimensión de ser, sin ser no se puede llegar, a la dimensión del ser se llega con un mínimo de ser, luego, sea lo que sea, la condenación siempre es una salvación, quiero decir, que nadie se condena sin ser algo, y como el ser ya es salvación, la condenación siempre es cabalgante, no lo debo decir, tributaria de una salvación, nadie se puede condenar si no se salva, bueno, eso es de eso, va muy bien, o sea que, de alguna forma, entra ahí dentro, y, si hay posibilidades de recuperación, no lo sabemos, ni la filosofía nos lo dirá, posiblemente sí, pero sabemos una cosa, puede haber posibilidades, porque, si cuando uno se condena, se condenara a todo, lo cual quiere decir, condenarse no son términos religiosos aquí, son términos filosóficos, si cuando uno se condena, se condenara a todo, no se salvaría nada, entonces no habría posibilidad ninguna, ni de evolución, ni de reencarnación, ni de nada, si uno se condena, se condena a todo, quiere decir que se muere todo, no hay posibilidad, ahora, si cuando uno se condena, se condena porque se salva algo, claro, es que un condenado, es algo que sobrevive, si no no es condenado, entonces si uno se condena porque se salva algo, hay claras posibilidades, una reencarnación, una purificación, etcétera, y desde luego, entre tanto, eso sí que es verdad, un gran malogro, malograr, solamente sucede cuando uno no es, lo peor que le puede suceder a uno es no ser, y esto sucede, o más allá de la muerte, si uno no se ha logrado, y desde luego sucede siempre en la vida, o sea, de nuestra historia, la parte más triste es la que estamos viviendo, porque es cuando no somos, y lo más triste es no ser, y en la otra parte, si estamos malogrados, pues, dice, mira, entre las posibilidades, hay la posibilidad del dolor, del malogro, es esto, cuando en esta vida donde no somos, por tanto somos desgraciados, y es verdad que no somos, lo que nos hace felices, es la posibilidad de que lleguemos a ser, fíjate, entonces, lo que nos hace felices, no es lo que somos, es lo que hemos de llegar a ser, no parece que sea así, verdad, yo soy feliz por lo que soy, no, no, somos felices, por lo que esperamos ser, los, lo infelices que somos, cuando lo somos, es por lo que no somos, y si supiéramos bien, lo que no somos, más infelices seríamos, la condenación, la, la situación, la condición humana, es tremendamente infeliz, por esto, en España, hace 20 años, del existencialismo, se sabía saber de esta parte, se dice, pues que somos una luz entre dos noches, que no éramos nada, y no somos nada, que vivir es una pasión inútil, como decía Sáenz, eso se sabía en España, es lo que dice Sáenz, Heidegger, sí, sí, la vida es lo más triste que nos puede suceder, porque si no somos, lo que nos consuela, es lo que hemos de llegar a ser, y si supiéramos, en qué profundidades, es verdad que no somos, nos moriríamos de pena, es muy triste la vida, muy triste, no somos, de verdad, en la otra parte, pues, así como en esta vida, nos, que, en que no somos, o somos muy pocos, nos pueden doler tantas cosas, como es perder un amigo, o perder un hijo, y luego llevas una existencia arrastrada, porque echaste menos, inconsolablemente, a aquella persona que se te fue, pensar que en la, otra parte, el mal logro puede significar, que tú, estabas proyectado para mil kilos, y has dado doscientos, te faltan ochocientos, en la otra parte, los ochocientos kilos, que no has llegado a ser, los llevarás a cuestas siempre, como una inconsolable añoranza, no de un hijo tuyo, de una parte de ti vital, que eras tú mismo, si duele tanto perder, un compañero en la vida, que no será, darse cuenta por primera vez, de que nos hemos perdido, una parte de nosotros mismos, iremos por la eternidad, para decirlo así, echando sobre las espaldas de nosotros, una inmensa, incurable nostalgia, de aquello que pudimos ser, y nosotros, pero hay que añadir otra cosa, el mal lograrse, no es tan evidente, he dicho que depende de la intención, por lo tanto, y que estas no se juzgan, dicen los cristianos, que las juzga Dios, y hacen muy bien, estas no se juzgan, pero segundo, es que además, dice Heidegger, la dialéctica, vean cuantas cosas, están aquí dentro, que ha hablado de la materia, de la vida, ahora la dialéctica, la dialéctica nos enseña, que el caminar por el tiempo, no es lineal, es reaccional, es una línea quebrada, ¿se acuerdan? Entonces dice Heidegger, puede suceder, que yo, después de una lección de estas mías, que dice, y a él, ¿no? Cualquiera diga, pues yo llevo 20 años perdiendo el tiempo, y después, muy bien, esto es dialéctica, puede suceder, que si tú hubieses sido, muy bueno, toda la vida, a lo mejor, no alcanzabas, tu verdadera dimensión, por esto, los buenos, no tienen más garantías, que los malos, de alcanzar su dimensión, es lo que discutíamos ahora, si hubieses sido bueno, a lo mejor, tanta paz, pues, te hubieses consolado, con lo que eras, te hubieses muerto, sin haber llegado a la meta, en cambio, si has sido malo, puede ser, que la reacción en él, no digas, yo soy un asno, y saltes, así, con tanta velocidad, que alcances, y superes, el tiempo que has perdido, y llegues antes, a la meta, que no hubieses llegado, sin el tiempo perdido, o sea, que hay equivocaciones, de la historia, que son muchas, y del hombre, que también son muchas, que están ya metidas, en la evolución temporal, son el caballo, que viajamos, lo único que uno puede hacer, uno es, y el, ya te lo digo, es quedarse situado, el sustantivo, viene después del verbo, estamos en verbo, si queremos ser sustantivo, es con el verbo, el que no dé clic, conjuga, el que no es verbo, ese está perdido, el que está en el sí, para siempre, el no para siempre, o el que viaja tranquilamente, y en paz, este debe sospechar, que no alcanzará su beneficio, el hombre de contrastes, la vida difícil, él hablaba en tiempos, hace 30 años, y hoy estamos en lo mismo otra vez, la negación de sí mismo, la negación de las ilusiones, pero la voluntad de superar las dificultades, esto nos hace viajar a toda velocidad, hacia, hacia la mitad, esto se puede anunciar de una forma muy feliz, decía Heidegger, que se anunció una vez hace 2000 años, para dar el fruto, esto se llama lograrse, hay que coger la semilla y enterrarla, hay que destruirse, sí y no, este es el verbo, al final de Dar el sí, es el sistema. Bueno, creo que con esto he explicado todo, me faltaba hablar de Sartre, esta es la línea alemana y francesa, Jean Paul Sartre, es mucho más materialista, pero escribe muy bien, yo quisiera decir solamente, que es muy fácil de explicar Sartre, Sartre decía que los alemanes, no son existencialistas, son metafísicos, tienden a ellos, lo han visto ustedes con Heidegger, no se podían ver los dos grandes filósofos, Sartre decía, que la existencia, es tan única, ya lo he dicho con la muerte, tan indescriptible, por patrones, que no hay forma de hacer filosofía, la filosofía existencialista, o no es filosofía, o no es existencialista, por tanto, Sein und Zeit, de Heidegger, no es un libro de filosofía, él escribió, un intento de filosofía, de sí y no, muy descriptivo, un libro así, no sé si es la misma, es la letra, el ene, esto es su libro, que no es de filosofía, es un libro de exposición de situaciones, por esto él decía, mi filosofía está en el teatro, de hecho las grandes obras, no dejéis de ver nunca una obra de Sartre, son muy cochinas, ya diré ahora unas palabras, muy cochinas en el sentido que llamamos cochino, que él lo quería así, como son las moscas, por ejemplo, las manos sucias, Niclo, Puerta Cerrada, etc. Son situaciones, Sartre decía, no se puede hacer un libro de filosofía, pero sí se puede proyectar en el teatro, una forma de existir, una existencia, o una contraposición de existencias, y ahí tú captas, esta es la filosofía, tanto la filosofía, no se puede hacer un film, y fijarlo en una actitud del artista, y dices, este es, no, no, el artista se ve en la sucesión continua del film, los alemanes, nos han cogido tres o cuatro fotografías de un film, y las han fijado, y ahí es el artista de una mueca mal puesta, hay que hacer todo el film, y esto se pone en un teatro, las moscas, las manos sucias, y la gente va viendo, esta es mi filosofía, ¿por qué? porque resulta que la existencia es irreducible a patrones, en segundo lugar, es injuzgable, no se puede juzgar la existencia de nadie, en tercer lugar, es siempre diferente, hoy, mañana y pasado, y en cada persona de hoy, también diferente, en el tiempo, y en el espacio, y sobre todo, es trágica, para Sartre, bueno, ya lo he dicho antes, Sartre había captado perfectamente esto de Heidegger, lo peor que somos, es lo que estamos viviendo ahora, siempre seremos menos peores si caminamos bien, ¿verdad? y si supiéramos cuán malo, es decir, cuán falaz es el ambiente que tenemos y el mundo en que nos apoyamos, más tristes estaríamos todavía, entonces, fórmulas, el niño es una cosa vomitada, lanzar un niño a la vida, es lanzarlo a sufrir, y encima, arrojarlo de sí, el niño se vomita, segundo, la existencia es una pasión inútil, sufrimos inútilmente, esto no tiene sentido, claro, lo que Heidegger dice, más allá de aquí, yo no sé qué hay, Sartre sabe más, más allá de aquí no hay nada, eso es claro, él no cree en nada, en absoluto, tanto más allá del hombre no hay nada, por lo tanto es una pasión inútil, tercero, el infierno son los otros, la anfersel es otro, eso es muy suyo, porque resulta que las pocas cosas buenas que tú tienes ganas de hacer, ya se cuidarán muy bien los otros de matártelas, no te preocupes, haz un buen propósito, mañana tus amigos, eres drogadicto, intenta salir de la droga, verás, saldrás, ¿no? el infierno son los otros, intentas estudiar, tus compañeros te harán la pasión, no te dejarán estudiar, el infierno son los otros, por lo tanto, si uno estuviera solo en la existencia, aún valdría la pena, pero con los demás, no hay nada más allá, ni infierno tampoco, el infierno está aquí, y son los otros, todos los otros para mí, bueno, es una visión del existencialismo, el existencialismo es una cosa en este momento mala, yo no soy yo, para Sartre encima no tiene sentido, y en tercer lugar es además macabra, es feo. Bueno, pero ya hemos expuesto, creo que lo esencial del existencialismo, yo quiero recalcar que aun cuando le he puesto tanta simpatía, debemos evitar, cuando hacemos la fotografía del hombre, dos cosas, la antipatía y la simpatía, sacarlo, lo jugoso, no me pidáis que ahora, haber un juicio sobre el existencialismo, no, no interesa, interesa el patrón que nos dan, el empujón que nos dan, esta conciencia, y eso es muy bueno, traumática, de yo no soy yo, y segundo, y cuando yo llegue a ser yo, seré ya yo de verdad, o el estallido, vendrá antes de que yo llegue a ser yo, eso es muy bueno, y la parte negativa, pues esta duda sobre Dios, que en todo caso es ser y no es existir, o la seguridad de que Dios y la trascendencia no son nada, según Sartre, bueno, se juzgue como se quiere, pero sin pesimismo, estos hombres lo vieron honradamente así, cada cual acepta luego los rasgos que le parecen positivos, bueno, como es tan largo, insisto que para el próximo día si les parece, si hay dificultades o aclaramientos que hacer, pues los escriban, y los aclararemos antes de la clase, nos veremos dentro de 15 días, si Dios quiere, muchas gracias por la atención.